El 4 de marzo, nuestra iglesia recuerda a San Casimiro de Polonia, santo príncipe, año 1484, Polonia. Nació en 1458 en Cracovia, era el tercero de los trece hijos de Casimiro, rey de Polonia. Su madre, Isabel, hija del emperador de Austria, era una fervorosa católica y se esmeró con toda el alma porque sus hijos fueran también entusiastas practicantes de la religión. Además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo la gran suerte de que el rey le consiguió dos maestros que eran buenísimos educadores, el padre Juan y el profesor Calímaco. El padre Juan era polaco y dejó fama de ser muy sabio y muy santo, pero su mayor honor le viene de haber sido el que encaminó a San Casimiro hacia una altísima santidad. El profesor Calímaco era un gran sabio que había sido secretario del Papa Pío II y después estuvo treinta años en la corte del rey de Polonia ayudándole en la instrucción de estos jóvenes. Claro está que no basta con recibir una buena educación de parte de los papás y tener buenos profesores, sino que es necesario que el joven ponga de su parte todo el empeño posible por ser bueno. De los otros doce hermanos de Casimiro que tuvieron los mismos profesores, ninguno llegó a la santidad y algunos hasta dieron malos ejemplos. En cambio nuestro santo llegó a unas alturas de virtud que admiraron a los que lo conocieron y lo trataron. Dicen los biógrafos de San Casimiro que su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Para eso trataba de dominar su cuerpo antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. Siendo hijo del rey, sin embargo, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo. Se mortificaba en el comer, beber, mirar y dormir. Muchas veces dormía sobre el suelo y se esforzaba por no tomar licor. El centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo. Le gustaban los cristos muy sangrantes y ante un crucifijo se quedaba tiempos y tiempos meditando, suplicando y dando gracias. Otra gran devoción era la de Jesús sacramentado. Aprovechaba el descanso y el silencio de las noches para ir a los templos y pasar horas adorando a Jesús en la Santa Hostia. Sus preferidos eran los pobres. La gente se admiraba de que siendo hijo de un rey, nunca ni en sus palabras ni en su trato se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno. Ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Un biógrafo enviado por el Papa León X a recoger datos acerca de él, afirma que la caridad de Casimiro era casi increíble. Un verdadero don del Espíritu Santo. Que el amor tan grande que le tenía a Dios lo llevaba a amar inmensamente al prójimo. Y que nada le era tan agradable y apetecible como la entrega de todos sus bienes en favor de los más necesitados. Y no solo de sus bienes materiales, sino de su tiempo, sus energías, de su influencia respecto a su padre y de su inteligencia. Que prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera y a los enfermos. Que defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad y renunció a tan honroso matrimonio. Los secretarios y otras personas que vivieron con Casimiro durante varios años estuvieron todos de acuerdo en afirmar que lo más probable es que este santo joven no cometió ni un solo pecado grave en toda su vida. Y esto es tanto más admirable en cuanto que vivía en un ambiente de palacio de gobierno donde generalmente hay mucha relajación de costumbres. La gente se admiraba al ver que un joven de 20 años observaba una conducta tan equilibrada y seria como si ya tuviera 60. A su padre, el rey, le advertía con todo respeto, pero con mucha valentía, las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres. Y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Casimiro llegó a una gran santidad en muy pocos años. Se enfermó de tuberculosis y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió santamente dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. Lo sepultaron en Vilma, capital de Lituania. A los 120 años de enterrado, abrieron su sepulcro y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Santísima Virgen que él había recitado frecuentemente y que mandó que la colocaran sobre su cadáver cuando lo fueran a enterrar. Hasta después de muerto, quería que en su sepulcro se honrara a la Virgen María, a quien le tuvo inmensa devoción durante toda su vida. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas dos naciones han conservado admirablemente su fe católica. Y aún en este tiempo, cuando las gentes ven que está en peligro su religión, invocan al santo joven que fue tan entusiasta por nuestra religión. Y él demuestra con verdaderos prodigios lo mucho que interceda ante Dios en favor de los que lo invocan con fe. Dios Padre Todopoderoso, que nuestros santos sean el mejor ejemplo para enfermorizar nuestras almas y nos alienten a servirte mejor en la vocación que nos has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor, San Casimiro de Polonia, ruega por nosotros. Amén. Amén.